Vamos a bailar Con gusto en el corazón Vamos a bailar morena Con gusto en el corazón Porque ahorita está tocando El Conjunto Magallón Porque ahorita está tocando El Conjunto Magallón El Conjunto Magallón Del pueblo de Huehuetán El Conjunto Magallón Del pueblo de Huehuetán Todo el público lo dice Que es bueno para tocar Todo el público lo dice Que es bueno para tocar El Conjunto Magallón Del Estado de Guerrero El Conjunto Magallón Del Estado de Guerrero Por toda la costa chica Él siempre ha sido el primero Por toda la costa chica Él siempre ha sido el primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailen alegres muchachas Con la alegría y emoción Que la sigue delechando El conjunto magallón 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 Que la sigue delechando